Una oposición sin fuerza. La falta de formación política, de valores éticos e ideológicos sólidos compartidos, sumados a la priorización de los intereses personales de riqueza y poder por encima de los colectivos, han debilitado los partidos políticos que no responden a la necesidad de fortalecer la democracia en los tiempos actuales. Todos los partidos políticos en México viven una profunda crisis que afecta el ejercicio del poder y la búsqueda del bien común. La alta aprobación que tiene Morena por parte de los mexicanos, según varias encuestas, refleja la fuerte crisis de los partidos opositores, cuya credibilidad la han agotado con interminables campañas enfocadas a desprestigiarlo, privilegiando mentiras, calumnias y difamaciones, sin presentar ningún proyecto alternativo. Esa estrategia no ha cambiado y la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, solo ha aportado hierros y desatinos a los ataques públicos y mediáticos contra AMLO que la han exhibido ante el electorado, lo cual no le ha permitido despegar cuando quedan menos de cinco meses para las elecciones. Soy Cintia López, yo Influyo.